¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Qué es eso, eh? ¿Esto? Pues es una pared, ¿no? No, no, no. Lo que está pegado en la pared. Esto es un afiche invitando a todos a participar en un concurso para diseñar la mascota del café. ¡Click! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Y qué es eso de mascota? Es la figura que representará al café. ¡Eso era exactamente lo que yo iba a decir! ¡Una figura como yo! ¿Como tú? Bueno, ¿y van a participar todos en el concurso? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Yo también! ¡Y voy a ganar! ¡Ya lo veo! ¡Pancho está tan bonito tu dibujo! ¡Que le voy a cambiar el nombre al café! ¡De ahora en adelante se llamará Café Pancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, nada, 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 nada! ¡Que gane el mejor! ¡Sí! ¡Entonces manos a la obra chicos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Cómo están de inspirados todos, Gina! ¿Cómo vas, Pancho? ¡Oh! ¡Wow! ¡Pancho! Te presento a la nueva figura del café... ¡Click! A ver... ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy interesante! ¿Por qué me resulta tan familiar tu dibujo, Pancho? ¡Chip! ¡Chip! ¡Lola quiere que vengan a ver su obra de arte! ¡Vamos! ¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Chip! 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 Sí, Gina. Tu obra de arte es muy bonita y original, Lola. ¡Ay, gracias! Sí, es una flor rosada y simpática como Lola. Pero... ¡Sí! ¡Quiero que vean lo que yo hice! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Espera aquí, Florecita. Lola regresa. ¡Tarán! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lástima que se me acabó la batería! ¡Ay! Ahora solo podrán imaginar mi dibujo. ¡Ah! ¿Y cómo era, Abelardo? ¡Sí! ¡Ah! Pues era un ratón de computador con unas lindas gafas. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Suena bastante bien, Abelardo! ¡Elmo también terminó! ¡Ven, miren! ¡Ay! ¡Vamos a verlo! Elmo, muéstranos qué nos tienes por acá. Tambores, por favor. ¡Guau! ¡Es Dorothy! ¡Sí! ¡Ay, qué linda se ve! ¡Sí! ¡No sabía que a Dorothy le gustaran los computadores! ¡Qué variedad de símbolos tan bonitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero acuérdense que solamente puede haber un ganador! ¡Es verdad! Así que, Gina, con el ala en el corazón, cruzando los ojos y mirándome fijamente, dime cuál crees tú que sea el mejor. Gina, el corazón queda del otro lado. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Yo pienso igual, Gina! ¿Pero qué? A las dos nos gusta algo de cada una, chicos. Mientras decidimos, cantemos una canción. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso y más en internet! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Todo lo que tú quieras aprender, solo con ti lo puedes hacer. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Gina dice que todas quedarían mejor con plumas y alas. ¡Ay, Gina! ¿Qué? ¿Qué dices, Gina? ¿Qué dices? Que la mía es la mejor, mi figura es la mejor porque sale el más guapo y el más fuerte No, Gina dice que deberíamos combinarlas todas ¡Qué gran idea, Gina! Sí, a mí me parece muy bien Pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí, 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 buena idea Gina dice que ya podemos voltear A ver, a ver, a ver ¡Ay, me encanta! Pero creo que les hace falta Tal vez un poco de rosado ¡Listo! ¡Increíble! Ni yo lo hubiera podido haber hecho mejor Sonríe a la cámara ¡Qué bonita! ¿Se la podemos enviar a todos mis contactos? ¿Estás segura que la quieres compartir con toda la gente que conoces? No, mejor envíasela solo a mi abuelita Elmo está esperando un mensaje que no llega Es que debes de tener paciencia porque de pronto esa persona no lo ha visto todavía ¡Ay! ¡Mira! Elmo ya recibió un video ¡Ay! ¡Debe ser el mensaje de tu amigo! ¿Lo vemos? Sí, sí, sí ¡Esa es mi historia! ¡Hola! Hola, yo soy Paulina Soy mexicana y me gusta mucho el lugar donde vivo junto al bar A mi hermana Lilian y a mí Nos gusta mucho grabar cuando jugamos y estamos en lugares bonitos como este Mi hermana mayor, Ilse, sabe cómo editar los videos Y los hace muy divertidos Este video queda muy bonito Y vamos a enviárselo a nuestros primos para que lo vean Yo también creo que les va a dar mucho gusto verlo Pero yo les ayudo a enviarlo Recuerden que para compartir videos o imágenes personales Es importante que lo haga con un adulto de confianza Mi hermano nos explicó que una fotografía o video Puede decir muchas cosas de nosotros Como nuestras características físicas Donde vivimos o a qué escuela vamos Y esa información en manos de alguien que no conocemos Podría ser mal utilizada y ponernos en riesgo Cada vez que compartimos nuestra información Perdemos el control de ella Por eso es importante que lo hagamos en compañía de un adulto Que supervise que la persona a la que le vamos a enviar nuestras fotografías o videos Sea alguien conocido y de confianza Ahora estamos grabando otro video Para enseñarles a nuestros primos Cómo hacemos figuras de papel Las figuras de animales son mis favoritas Este video les va a gustar a nuestros primos Mi hermana mayor nos va a ayudar a enviárselos Cuando seamos grandes enviaremos los videos nosotras mismas Adiós ¿Qué haces Elmo? Elmo está viendo un video que le mandó un amigo Ah, ¿y tú conoces a ese amigo? Sí Es Pancho Ah, muy bien Porque recuerda que solo debes ver mensajes de gente que tú conoces Y siempre en compañía de un adulto Música 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 Música